Ecuador Noticias Más desarrollo La provincia de Zamora, Chinchipe, cuenta con varios proyectos de desarrollo social en beneficio de sus habitantes. Ya se han invertido más de 107 millones de dólares en alrededor de 178 proyectos enfocados en educación, salud, saneamiento, vialidad e infraestructura básica, entre otros. Además, el desarrollo de la provincia a través de la práctica de una minería nueva y responsable generará empleo y se convertirá en una nueva fuente de desarrollo económico para el Ecuador. En ese sentido, se llevarán a cabo programas de capacitación a nuevos profesionales a través de un convenio firmado con la Universidad Técnica Particular de Loja, con la finalidad de fortalecer la formación técnica y ambiental de los profesionales del lugar. En Zamora, Chinchipe, se desarrolla el proyecto hidroeléctrico del Citanizagua que brindará autosuficiencia energética a la provincia. Control en salud El Ministerio de Salud Pública norma, regula y controla de forma permanente todas las actividades relacionadas a la salud. Su principal objetivo es mejorar la calidad, verificando el cumplimiento de las condiciones de los permisos de todos los establecimientos públicos y privados y su mejoramiento continuo. Para ello, realiza inspecciones técnicas de condiciones higiénicas, sanidad, infraestructura, manejo y gestión de desechos y supervisión de los profesionales que prestan sus servicios en las diversas casas de salud a nivel nacional. De esta manera, garantiza calidad y calidez en los servicios de salud en el país. Desarrollo comercial En 2014, Ecuador exportó alrededor de 127 millones de dólares hacia los países europeos miembros del bloque EFTA, Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Para continuar promoviendo las negociaciones con estos y otros países, Ecuador mantiene una agenda de negociaciones comerciales para la apertura de nuevos mercados y la disminución de obstáculos para el ingreso de productos ecuatorianos al exterior. Los mayores mercados para los productos nacionales son Estados Unidos, la Unión Europea y países de América Latina. Entre otros, ya se han realizado algunos acercamientos con los miembros del EFTA y se contemplan más opciones como Corea del Sur y Turquía. Natalicio de Eloy Alfaro El 25 de junio de 1842 nació en Montecristi, provincia de Manaví, uno de los más importantes líderes de la historia del Ecuador, Eloy Alfaro, que representa la lucha por la más importante transformación nacional de la historia del país después de la independencia. En conmemoración al 173 aniversario de su nacimiento y para recordar la lucha social y liberal que lideró, se realizó un homenaje en su honor en el Centro Cívico Ciudad Eloy Alfaro. Entre sus logros más destacados se encuentran la educación laica, pública y gratuita, la incorporación de la mujer al trabajo, la obra pública y la construcción del primer ferrocarril del Ecuador, entre otros. La venida del Santo Padre es actualizar, enfervorizarnos y animarnos a seguir en el mensaje del Señor, de paz y de amor. La preparación que estamos dando ahora para recibir al Santo Padre ha sido un poco urgente, un poco de sorpresa diríamos porque la noticia, había esperanza pero no teníamos seguridad. Y nosotros los canónigos le recibiremos en la puerta de la iglesia, tal manera que probablemente incluso le daré la mano. Consideramos que la venida del Papa es la visita del Señor y Él nos trae su bendición, nos trae su mensaje de amor, de unidad, de comprensión entre todos nosotros. Sigue conectado con Ecuador Noticias.